¡Suscríbete al canal! En las 7 fechas logró anotar 4 frente a los Diablos Rojos. Estoy sorprendido, sorprendido, sorprendido con la forma de cómo jugó el equipo hoy. En el tiempo que llevan a América, me sorprendió la forma de cómo jugó el equipo. América no recibía 4 tantos desde el 31 de marzo del año pasado cuando entró al Huila, mientras que a un equipo del Pecoso no recibía esa cantidad de goles desde el 6 de noviembre del 2015 en la derrota 4 a 1 del Cali frente a 11 Caldas. Hacía rato, pero rato no, años, años, que yo no recibía 4 goles. Me sorprendió, la verdad que estoy sorprendido, primer sorprendido por la actuación del equipo soy yo. La tabla es encabezada por Millonarios con 19 puntos, seguido por Junior con 18 y Cúcuta con 17. América con este resultado es cuarto con 14 unidades, mientras que Tolima y Cali le siguen con 13. Patriotas está en la séptima casilla y Once Caldas cierra el grupo de los ocho con 11 unidades. Patriotas está en la taka historia, entonces los policios de papel